Una cosa es los efectos que puede tener, digamos, secundario de una posible utilización lúdica y otra cosa es que pueda tener una aplicación terapéutica, eso es otra cuestión. Podemos inducir una inhibición del dolor que puede ser luego también interesante en distintas patologías que se asocia, por ejemplo, a la quimioterapia en el caso del cáncer. Los canabinoides también son capaces de impedir el proceso de metástasis. Hemos visto que los canabinoides impiden el crecimiento tumoral. Normalmente casi todo lo que tiene que ver con una adicción a una droga tiene que ver con un aumento brusco y una disminución. Entonces el organismo luego necesita ese aumento brusco de manera constante. En el caso de los canabinoides aumentan de forma brusca, pero luego van disminuyendo progresivamente, lo cual hace que tu cuerpo también se vaya acostumbrando a la progresiva disminución en los niveles. Hay gente que ha empezado a consumir muy joven, cuando sus estructuras del cerebro todavía se están formando, en que tenga posibilidad de tener brotes psicóticos o algún tipo de comportamiento, o algún tipo de esquizofrenia. Pero, digamos, no podemos hablar de un factor de riesgo para la población general todavía, digamos, no hay datos. Los canabinoides, desde luego, no son sustancias neurotóxicas. El alcohol es una sustancia, claramente, neurotóxica. Buscamos una alternativa al cine actual marcado por las distribuidoras y las productoras. Queremos entender el cine como lo entiende el propio espectador. Dar la oportunidad a cualquier persona, desde cualquier lugar del mundo, de participar en este proyecto. Realizaremos estrenos simultáneos, tanto en Internet como en las salas de cine. Utilizaremos licencia de Creative Commons y tendremos la máxima transparencia. Todas estas cuestiones y muchas otras más serán tratadas en este documental, en la otra realidad del cannabis. Bienvenido a la producción colectiva.